El amigo visitante acá, no, de las otras partes Ah, usted llegó de San Pedro De la municipalidad De Dima Venga, vamos a hablar con el de Dima, venga, venga, que En el balance de HCH, venga, venga acá, venga acá Mire, al toro por los cuernos, mire, usted es de Dima Sí, andamos de Dima, pero solo andamos viendo las conexiones que se iba a hacer Pero estamos respetando también a ellos que no podemos... Disculpe usted, ingeniero No No es de ingeniero Y permítame, acá, ¿y cómo le van a tirar toda la caca de la universidad a los vecinos de acá? ¿Cómo la van a tirar? Bueno, no es toda la universidad, es el edificio de ciencias médicas Ciencias médicas, mire No, se ha hecho un estudio por Aguas de San Pedro y ellos dieron este punto de conexión ¿Ustedes traen una orden para ejecutar esa obra? Yo tendría que hablar con infraestructura, nosotros lo venimos de parte de Dima a ver que se haga la conexión ¿De parte de Dima? División municipal del ambiente Sí Ahora, pero usted es consciente como ser humano, también como vecino, que esto es un problema que nos van a trasladar a ellos Apartemos la chamba que tiene y el sueldo que usted gana Es consciente como ser humano, también como sanpediano Que se lo están quitando al edificio de ciencias médicas de la Universidad Nacional Autónoma de la Vedula Y se lo están trasladando a estos vecinos de este sector Bueno, el problema de ellos es más que todo por las aguas lluvias que se acumulan al final de la calle principal Sí Las aguas lluvias, el problema es que las aguas negras se rebalsan en la parte de abajo Y eso se mezcla con las aguas lluvias, se hace una laguna que dura días, después es un olor fétido Y eso nos ha estado perjudicando actualmente más la Universidad Imagínense cómo vamos a quedar Bueno, con respecto a eso, ellos ya fueron a una reunión en la cual se les explicó Que ya el proyecto para resolver ese problema ya está en proceso Lleva un trámite un poco largo y es donde ellos parece que no están de acuerdo Porque ya tienen cerca de tres años y no estoy equivocado de que no se ha podido avanzar Ahora, mientras ellos protesten y tengan la razón y todo y mantenga la oposición, la protesta ¿No los van a ir a salvoar aquí con los PM, con aquí, con la ATI y todo eso, no? No, no, depende ya de nosotros, ahí no puedo contestar la pregunta porque no depende de nosotros Sí, ¿verdad? Eso no depende de nosotros ¿Ese tractor lo trae? Pero esa excavadora es para romper aquí Sí, pero es la excavación, pero estamos respetando a los vecinos también, ¿verdad? No vamos a pasar sobre ellos Yo pregunto, pregunto, sáqueme de la ignorancia, como le digo a Joel aquí Sáqueme de la ignorancia, yo pregunto, ¿la tubería de Agua Negra la conectarían al hall aquí? ¿No se les inundaría ellos allá o qué? Bueno, es lo que dicen ellos, Agua de San Pedro 1 puso este punto de conexión Y ellos sabrán, ¿verdad? ¿Por qué se puso ahí? ¿Qué tienen que decir, amigo? Para concluir aquí Para concluir Aprovechando los canales de Hable como Hable, Televisión Digital Para concluir, necesitamos, necesitamos que por favor tomen nota y tomen conciencia De que este problema existe y que se va a acabar si la universidad hace ese pedido acá ¿Cuántos vecinos viven aquí en Lomas del Pedregal? Perdón, San José del Pedregal Casas, 150 casas, multiplíquenlo por 5 Y si se da esto, ya no se llamaría San José del Pedregal Como dice, se llamaría San José del Cacala ¿Así se llamaría aquí? Correcto, sí ¿Porque le caería todo estiércola a ustedes acá? No se caería ese problema, serio Productos químicos y todo, porque ahí está por terminar el edificio de Ciencias Médicas Todo eso va a venir, todo eso va a pasar por aquí Y trasciende que se va a construir una morgue para experimentos de los estudiantes de Ciencias Médicas Morales Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad Bueno, ya estuvo, ya concluimos ya, contacto ya Ok, dígame brevemente, un segundo La verdad es que la universidad en su proyecto tenía prometido una planta de tratamiento para las aguas negras Y no lo han hecho Bueno, muchas gracias Esa es la situación, Jorge Alberto Bonilla Saludamos aquí al amigo, ¿ves? Saludamos a Darla, que anda vivo escuchando HCH en el radio Televidentes de habla como habla Jorge Alberto Bonilla La protesta de los habitantes de la colonia residencial Loma de San José del Pedregal Les quieren hacer una tubería directa donde les va a caer todo el estiércol, todas las aguas negras De la edificio de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de el Valle de Sula De Sula, perdón Y simple y sencillamente porque la omnipotente ¿Cómo más? La omnipotente Julieta Castellano se los autorizó Así de sencillo Jorge Alberto Bonilla En la presencia informativa y noticiosa Con el estilo único de Hable como habla Con usted en el Z a esta hora ¡Gracias! ¡Gracias!